Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 24 de enero la iglesia celebra el día de San Francisco de Sales. Escuchemos que podemos aprender del santo de la amabilidad. Nació el 21 de agosto del 1567. En el castillo de Sales morirá de solo 56 años, pero su vida es una de las más impresionantes y llenas de actividades admirables. La mamá, Francisca, antes de que el niño naciera, vio en sueños que el oficio de su hijo sería el de ir recorriendo los campos como un buen pastor, recogiendo las ovejas extraviadas y llevándolas otra vez al rebaño. Desde niño, ya en la escuela va escribiendo y coleccionando las frases más bellas que escuchaba. El día de su primera comunión se propuso hacer cada día una visita al Santísimo Sacramento en el templo. La primera frase completa que sus padres recordaban haberle oído decir fue esta. Mi Dios y mi madre me aman mucho. La mamá lo formó en una gran devoción a la Santísima Virgen y esta devoción lo librará de muchos peligros. Su padre lo envió a París a estudiar en el colegio de los nobles y ricos, pero él prefirió más bien ir al colegio de los padres jesuitas porque allá formaban mejor la personalidad y enseñaban más religión. En París aprendió todas las reglas del más exquisito trato social y esto le servirá después inmensamente para tratar a toda clase de personas. Tenía muy buenas dotes intelectuales y se propuso desde la infancia aprovechar al máximo las cualidades que Dios les había dado. Estudió mucho a San Agustín, que es el mejor psicólogo que ha tenido la iglesia, y de él aprendió a comprender la manera maravillosa del alma humana. Los jesuitas le enseñaron a apreciar enormemente la Sagrada Biblia y después en sus sermones y catequesis todo lo enseñará a base de la Biblia. A los 20 años sufrió la temible tentación de la desesperación, le parecía que se iba a condenar, perdió el apetito y el sueño y enflaqueció impresionantemente. No hallaba qué hacer, pero un día entró al templo de Nuestra Señora de las Victorias y allí junto a una imagen de la Santísima Virgen, vio escrita esta bella oración. Rezó varias veces esta hermosa oración y en un momento a otro sintió que la tentación de la desesperación se alejaba misteriosamente. Toda su vida propagó y recomendó esta oración, la hizo imprimir por miles y miles y las repartió por todas partes a donde él llegaba. Más tarde en la universidad les repetirá la misma tentación, pero con el rezo de la Madre de Dios y leyendo los escritos de San Juan, se convenció de que Dios es amor y ya nunca volvió a sentir ese temor de condenarse. Esa tentación le sirvió mucho para humillarse y para saber comprender después a personas atormentadas por tentaciones muy molestas. En la universidad de Padua lo atacaban varios estudiantes malos para humillarlo por ser tan piadoso, pero como en París había aprendido muy bien el arte de la escrima, sacó su espada y los desarmó a todos y cuando lo vio derrotados les dijo, y agradezcan que soy creyente y por eso no los hiero ni les hago el mal. Los estudiantes corrompidos prepararon a una mujer impura para que con pretextos de visita de estudios fuera a hacer pecar a Francisco. Este la hizo salir huyendo avergonzada de haberse atrevido a tratar de hacerlo pecar porque prefería la muerte antes que ofender a Dios. Estos dos hechos se hicieron muy conocidos por toda la ciudad y en el día en que la universidad le confirió el doble doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico, el rector lo eligió públicamente por tan valientes actitudes. En Padua tuvo la suerte de ser dirigido por un sabio sacerdote de quien diría después, Este padre es sumamente amable en su trato y en sus ideas. Una de las frases preferidas de su director espiritual era esta, El buen Dios nos dio un alma maravillosa en un cuerpo formidable. Nuestra alma y nuestro cuerpo son dos creaciones valiosísimas de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Como universitario conoció un libro que lo iba a acompañar durante toda su vida. Se llama El combate espiritual. Por más de 20 años lo llevará en el bolsillo y no pasará un día en que no lea una página de tan hermoso libro. De él sacó muchas de las más bellas doctrinas que enseña a la gente. El obispo lo envía de misionero a una región donde no había sino protestantes. Era el Chablais, se pronuncia Chable. Allí la gente le rechazaba de manera feroz, tiene que pasar las noches a interperie y dormir en invierno amarrado a las ramas de los árboles, con el peligro de ser devorado por los lobos. Pero trata a todos con una bondad admirable que la gente no puede menos que amarlo. Cada madrugada pasa de casa en casa, echando por debajo de las puertas hojas impresas con las enseñanzas católicas. Y es tal su oración y su sacrificio que a los pocos años logró convertir a los 72.000 protestantes de esa región, los cuales se vuelven católicos muy fervorosos. El sumo pontífice lo nombra obispo y le hace él personalmente el examen para saber qué tanta es su sabiduría. Francisco responde de manera tan inteligente las preguntas del Santo Padre que el Papa desciende de su trono y lo abraza y lo estrecha cariñosamente sobre su corazón. La amabilidad de este santo llegó a ser tan admirable que San Vicente de Paul exclama, ¡Oh Dios mío! Si Francisco de Sales es tan amable, ¿cómo serás tú? Ojalá leamos su biografía completa. Es formidable. Fundó la comunidad de la visitación para las religiosas y les puso reglamentos tan suave y bondadoso que hasta las almas más débiles pueden cumplirlo. Su obra más famosa es La Introducción a la Vida Devota o Filotea, un libro que ha sido traducido a todos los idiomas importantes del mundo y que ha hecho tan gran bien a quienes lo leen. Y el Papa Pío IX decía, Ninguna mujer católica que quiera ser fervorosa debería quedarse sin leer este bello libro de San Francisco, La Filotea. Nuestro santo conocía como ningún otro la psicología femenina y por eso las mujeres leen con inmenso provecho sus escritos. Toda su vida sacerdotal la pasó dando dirección espiritual a mujeres y lo que le decía personalmente lo escribió en ese libro que se llama Introducción a la Vida Devota. También publicó un libro que lo hizo merecedor del título de Doctor de la Iglesia. Ese libro se llama Tratado del Amor de Dios y escribió más de mil cartas espirituales. Muere el 28 de diciembre del 1621 cuando apenas tenía 56 años de edad. Los milagros que empezaron a obtenerse por su intercesión fueron tan numerosos que el Santo Padre lo declaró santo cuando apenas hacían 40 años que había muerto. San Juan Bosco fundó una comunidad de religiosos y les puso por nombre Salesianos en honor al amabelísimo Francisco de Sales a quien él admiraba inmensamente. Es por eso que hoy es el día de San Francisco de Sales. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuánto tenemos que aprender de San Francisco de Sales. Pero en este día quiero hermanos y hermanas que tú y yo vayamos al Santísimo. Recordemos que desde su juventud lo primero que Francisco de Sales se propuso fue visitar a Jesús. Y tú y yo lo estamos visitando. Hoy es un día para que a imitación de la vida de San Francisco de Sales visitemos a Jesús en el Santísimo. Pero también es importante que tú y yo hermanos y hermanas le hablemos a los demás del amor de Dios. Que seamos amables hermanos, que leamos la palabra del Señor. Este libro es maravilloso, el combate espiritual. El libro que se llama Introducción a la Vida Devota que escribió San Francisco de Sales es impresionante. Yo les aconsejo que los compren los dos, que los lean hermanos y hermanas y que como San Francisco todos los días lean una página de este libro. Es fácil de leer los dos, son libros muy fáciles de leer porque tú y yo hermanos y hermanas tenemos que conocer las estrategias del enemigo para poderlo vencer. Recuerda que nuestra guerra no es contra seres humanos sino contra seres espirituales que tienen el control y el dominio de todo lo natural. Por eso pidamos al Señor que nos ayude como Francisco de Sales a ser amables, a orar frecuentemente, a leer la palabra del Señor, a predicarle a aquellos que se están perdiendo, pero sobre todo a visitarlo en el Santísimo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones.